El thriller de acción y comedia Boy Kills World tiene como personaje central a un joven sordomudo que queda huérfano luego de que la matriarca de una corrupta dinastía asesina a su familia. En su plan de venganza, Boy entrena con un enigmático chamán, se convierte en un experto en artes marciales, desata el caos y se une a un grupo de rebeldes que planea derrocar a la tirana Hilda van der Kooij. Dirigida por Moritz Morf, esta producción distribuida por Roadside Attractions y Lionsgate Films se encuentra disponible actualmente en formato digital. En el elenco participan Isaiah Mustafa y Andrew Koji como Benny y Basho, miembros de La Resistencia. Vean la entretenida y chistosa charla que tuve con ellos. Hola a los dos, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, miren, sus dos personajes tienen mucha acción y mucha comedia y lograr fusionar esas dos cosas no es fácil. Tienen que ser muy físicos y al mismo tiempo interpretar a estas dos personas. ¿Cómo fue para ustedes mezclar ambos aspectos? Es muy difícil hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, para mí es muy difícil. Sí, estoy intentando mantenerme entero en este momento. Porque luego tienes que escuchar y decir tus líneas. Y decirlo. Pero luego... Tienes que luchar mientras luchas. Sí, 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 wow. E intentar ser chistoso mientras lo estás haciendo. Intentar ser cómico. Y eso es difícil para él. Yo creo que somos el dúo perfecto por múltiples razones, pero yo creo que de entrada es porque él es un pensador muy profundo y una estrella de la acción. Y yo siendo un gurú de la comedia, así fue como que nosotros trabajando juntos logramos una buena mezcla. Sí, de hecho estamos trabajando sobre una idea de una precuela. Sí. Yo vería eso. Sí, de verdad. Pero no sé si creo en esto. Esa fue una pregunta como una incógnita. Tenemos que trabajar muy bien en este guión de la idea de la precuela. Y volveremos a ti cuando tengamos algo más concreto. Sí, él estaba como... La estamos desarrollando. Bueno, la película tiene una estructura muy interesante y creativa. En la narrativa, en la forma en que se cuenta la historia, hay mucho humor negro, pero también hay cosas que se extraen de la vida real. ¿Cómo se te presentó la idea para que pudieras entender la visión del director? ¿Cómo iba a quedar al final? Bueno, lo sabíamos por el video. Sí, sí, yo iba a decir eso. Lo sabíamos desde el tráiler. Sí, ellos habían hecho un tráiler con David y él estaba interpretando a Boy. Él interpretaba a Boy. Él interpretaba a Boy, así que más o menos sabía lo que estaba haciendo. Pero era brillante, fue brillante. Si no lo has visto, por favor ve y lo miras. El concepto, sí. El concepto y la prueba del concepto. Así que ese clip les dio el tono, qué bueno. Sí. Sí. Hay una cosa que hoy en día, con el clima político que estamos viviendo, vemos películas como esta, que es entretenida y divertida, pero también estaba viendo a estos dos personajes y pensaba, eso también es de alguna manera un homenaje a quienes se han levantado en todo el planeta contra dictadores y regímenes que aún son totalitarios. personas que luchan por un ideal de libertad. Bueno, aquí se ha llevado a otro nivel, pero tiene orígenes y raíces en algo que es muy real. Háblame de eso. Guau, eso es. Sí, 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 eso es. Profundo, profundo. Quería cambiar el tono un poquito. Yo creo que al final del día, yo solamente quiero hacer que la gente se ría. Si lo estoy logrando, que la gente se ría, entonces estoy haciendo mi trabajo bien. Sí, yo supongo que la gente quisiera sentir algo diferente a todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, a todas las cosas locas. Sí, y luego es que también el dúo junto, si lo miras junto, ¿te das cuenta? O bueno, de hecho, el trío, Boy. Sí, Boy también participa en la película. Sí, sí, bueno, Boy, lo pudimos haber hecho nosotros, pero no estoy seguro realmente. Correcto. Esa es la mejor parte de la idea, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo que se ve en estas tres personas es inspirador. Estaba viéndole y me reía histéricamente y me preguntaba si ustedes se echaron a reír mucho durante el rodaje de la película. ¿Aire? ¿Que si nos tiramos pedos? No, risa. O sea, que si nos tiramos pedos... No, no, eso no lo preguntaría nunca. Mira, él nunca rompe su personaje, nunca se sale de personaje. ¿De verdad? ¿Estabas en el personaje sin que nada te afectara? Muchas de las cosas que decía nadie las entendía, pero yo sabía lo que yo estaba diciendo. Sí, pero tú sí lo entendías. Seguro. Él estaba enfocado. Hay convicción ahí, eso es actuar de verdad, ¿no? Y eso era lo que últimamente hacía que la gente se riera. Sí, sí, no puedes escucharlo ahí. Creo que esto ha sido una de las entrevistas más interesantes de mi vida. Gracias, gracias, sí. Especialmente ahora que sé que la película es Los mejores amigos de Boy. Ese es el título completo. Y es solamente sobre ustedes dos. No hay ningún Boy aquí. No, y eso es todo. Bueno, vamos a pasarles la idea de Benny y Bacho y a ser Boy. Antes de Boy, antes de Boy. Así se llama, de hecho, antes de Boy. Antes de Boy, sí. Benny y Bacho. Un paréntesis, Boy. Y luego Bacho. Bacho y Benny. Una historia de amor se estrena pronto. A los dos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenido a la resistance. Sí, sí. Go, team.